Ya llegó la primavera, pero ¿a quién le importa? Ya llegó Bloodborne y esto es Atomic Daily News. Uncharted se retrasa, Project Gar se retrasa, tu novia se retrasa, nada, no es cierto, no tienes novia. Y ahora Batman. Uno de los lanzamientos más esperados del año pasado y de este, Batman Arkham Knight, ha sido retrasado de nuevo. En esta ocasión hasta el 23 de junio, es decir, tres semanas después de su fecha de lanzamiento original. Para alivianar a la banda, Rocksteady lanzó un video con gameplay de 7 minutos. Además, surgió el rumor de que tanto Batman Arkham Asylum y Batman Arkham Knight podrían ser remasterizados para consolas de actual generación. Se dice que un paquete llamado Batman Arkham Collection llegaría en Navidad. ¿Será que al final lanzan un Ultimate Bundle con la trilogía completa? Fan del terror y del sci-fi ochentero, vas a poder jugar con Depredador en Mortal Kombat X. Tal y como se rumoraba hace semanas, Depredador tendrá presencia en el próximo título de Mortal Kombat. A través de su sitio oficial de Facebook, se anunció la existencia del Kombat Pack, un DLC que incluye a los siguientes personajes, Jason, Tanya, Tremor y Depredador. El contenido descargable puede ser preordenado a partir de ahora para el juego en todas sus versiones, es decir, Xbox One, Playstation 4 y PC. Con un precio de 80.99 dólares, podremos obtener el Mortal Kombat X Premium Edition, que contiene el juego y el Kombat Pack. Con ello, será a partir del próximo 14 de abril que podremos gozar de estos personajes de películas de acción y terror de los ochentas. Uno de los mejores RPGs del año pasado, Dragon Age Inquisition, recibirá expansión. Hoy, varios sitios especializados comenzaron a publicar una lista de logros relacionada con Dragon Age Inquisition. Después, serviría para confirmar la primera expansión del aclamado RPG. Ya filtrada la información, Bioware y Electronic Arts no tuvieron más remedio que corroborar todo. Llevará por nombre Jaws of the Hackon. Además, tanto el desarrollador como el publisher indicaron que este contenido descargable llegará primero a Xbox One y PC. Sin mencionar nada sobre la versión de Playstation 4. Por ahora, no se dio más información al respecto. Sin embargo, se prometió que mañana mismo se publicará un avance en video de dicha expansión. Hace un año que salió Infamous Second Son para Playstation 4 y para celebrar el aniversario te regalan goodies bien chidos. Para marcar el primer aniversario de Infamous Second Son, Sony acaba de anunciar una promoción para celebrar al juego. Se trata de un fan kit gratuito puesto a disposición del público a través de la página oficial del estudio Soccer Punch. En el paquete se incluyen avatares de Twitter de los personajes Delsin, Reggie, Fetch, Eugene, Hank y Augustine. Además, también tiene tonos para celular, ¿polifónicos? y wallpaper. Por otro lado, Sony anunció que la expansión independiente Infamous First Light, que fue gratuita para miembros de Playstation Plus en enero, ha logrado superar las 3.5 millones de descargas. Si nos perdimos de este regalo, podremos obtenerlo con un 50% de descuento del 27 al 30 de marzo. En Atomix, Infamous Second Son estuvo en nuestra lista de los mejores juegos del año pasado. Y si son poseedores de un Playstation 4, definitivamente deberían probarlo. ¿Te emocionaste por el anuncio de la serie live action de Zelda en Netflix? Ya dijeron que no existe. El pasado mes de febrero, varios medios de Estados Unidos citaban a una fuente anónima la cual aseguraba que Netflix comenzaría a trabajar en una serie basada en The Legend of Zelda. Luego de no haber declarado absolutamente nada al respecto, Satoru Iwata señaló que por el momento, Nintendo no está considerando usar sus franquicias para proyectos como el antes mencionado. De acuerdo con el presidente de la Gran N, las notas que fueron publicadas hace unas semanas contenían información incorrecta, pues su compañía no tiene planeado que sus propias redes intelectuales sean utilizadas para este tipo de proyectos en un futuro cercano. Hasta aquí las noticias, ya vámonos a jugar Bloodborne, esto fue Atomix Daily News. Atomix Daily News.